Estamos aquí en el Santiago Bernabéu y os vamos a enseñar el recibimiento de la afición al Real Madrid en un partido de Champions, para que veáis un poco cómo es el ambiente. Mirad cómo está la cosa por aquí, a cinco minutos de la llegada del bus. Mirad el estadio, mirad todo el batallón de gente que hay aquí empotrada. Y mirad el estadio iluminado. Estamos nosotros, esperando que llegue. Ya llega el autobús y ya se puede apreciar a la gente revolucionada, mirad. Que viene su sitio a grabar, que hay mucha gente por medio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Madrid! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!